Vamos a hacer un video. Están durmiendo. A ver, se les da una vuelta. Hola, mamá. ¿Cómo duermo? A ver. Machos. Machos. Dijimos que a él... Sube, no llueve la cinta. Hola, mamá. Este es el amarillo. Qué mugre que tiene la cinta. Menos mal que traje para cambiar. Este es el macho amarillo. ¿Qué te pasa? ¿Querés jugar? ¿Jugar? Y el macho verde agua. No, aquella es una hembra. Este es el macho de la cerrada. Blanco, celeste. Rosa. Este es el macho verde agua. Ah, acá está. Hola, gordón, gordón. Vení. Vamos a cortar. E... Este es el macho verde.